Javi, y en cuanto a datos relacionados con conspiración, hay uno que me llama muchísimo la atención y es que en China se hablaba de que se había dado de baja más de 21 millones de líneas de móviles. O sea, me parece una brutalidad. 21 millones de líneas de móviles. Repito, ¿qué ha pasado con estas personas? Bueno, es un tema curioso, es un tema interesante, pero no podemos olvidar que estamos hablando, no de cualquier país, estamos hablando de China. En China lo que más escasea es de un sistema democrático. Estar en un sistema de derechos, o sea, leyes hay. Lo que pasa es que es un Estado de Derecho, pero que no se basa en un régimen democrático. Yo creo que nadie se cree, que nadie se cree, las cifras de personas fallecidas, por ejemplo, de ningún país. Al menos yo no me las creo. Yo no me puedo creer, por ejemplo, que México tenga 7.500 infectados. Entre otras cosas, porque es una población tremendamente amplia, las cosas se han hecho pocas, tarde y muy mal, por cierto, y van a empezar a salir positivos en cuanto empiezan a aplicar test. O sea, no es que no haya positivos, es que no se han detectado. No obstante, en China, independientemente de que los sistemas de recuento varían de un país a otro, que esa es otra cuestión, el oscurantismo de un régimen dictatorial, evidentemente creo que está fuera de toda duda. Yo no me creo ni los infectados de China, ni las muertes por China, y me creo poquitas cosas en cuanto a datos estadísticos. Una de las razones que se suelen dar es que al minimizarse durante la crisis la situación empresarial, muchas empresas cerradas, servicios suspendidos, servicios privados suspendidos, públicos y tal, pues esto ha hecho que esa demanda no haya sido necesaria. Esto podemos verlo, conforme vaya pasando el tiempo, que China ya se abra casi totalmente, pues evidentemente las líneas telefónicas, obviamente, si funcionan las empresas, pues los terminales o las líneas de empresas tienen que ir subiendo. Eso lo vamos a ver pronto. Si no suben, es que evidentemente los datos chinos, si son poco creíbles, ahora lo van a ser menos. Otras cosas dicen que en algunas funerarias se apilaban más de 10.000 urnas para contener los restos de las personas que fueron falleciendo. 10.000 urnas están muy lejos de los 3.339 fallecidos. Evidentemente, tampoco podemos olvidar que estamos hablando de un gigante. De un gigante, bueno, Napoleón Bonaparte solía decir, dejar 2.000 a China, que cuando despierten el mundo temblará. Estamos temblando ya, desde hace ya mucho tiempo. Pero es un país tremendamente tecnificado, o sea, ahí las líneas móviles, los terminales móviles, están a la orden del día. Y esto, si no va subiendo, es que algo raro pasa. Y hablando de China, tienen que pasar cosas raras todavía, de las que no conocemos y de las que nos iremos entrando poco a poco. Javier, ¿podría ser entonces 21 millones de personas fallecidas en China? ¿Podría ser un dato real? No sé si objetivo, pero... Si, todo es especular, no solo con China, sino con todos los demás países. Yo no me quiero que España tenga ni esa cantidad de infectados, porque estamos hablando de cantidad de infectados que entran en un hospital. Ojo, ojo. Yo no me creo ni los datos de Italia, ni los datos de Francia, ni los datos de ningún país. Si no se acerca a los 21 millones de personas, le va a faltar poco. Yo pienso que le va a faltar poco, sí. Javier, pues muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí, por arrojar luz sobre la sociedad, sobre estos datos de conspiración que nos llegaban, y al fin y al cabo, por colaborar, como siempre, con Zona Oculta. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias a ti, Dani. Un fuerte abrazo por tu compañero. Tercera guerra mundial, control de la población, gobiernos desbordados, pero una población obediente. Esperanzada en que esto acabe cuanto antes. No sabemos si celebrar una semana más, o en cambio, una semana menos. Nosotros seguiremos trabajando por y para vosotros dentro de siete días. Te espero aquí, en Zona Oculta. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.